Volviendo por las calles con las luces apagadas Perdiendo la esperanza, cayéndome del cuerpo Yo lo gozo y equilibrio la balanza Aquí ni Dios alcanza, ni al Macallá, ni al Fer Tenemos todo, todo lo que queremos A mi moda avanzo con mis putos demos Sigo atado, yo sigo pensando porque he entrado Joder, la vida siempre pone los palos al lado Ron con Coca-Cola, la bebida energética Yo paso de todo, me la suda tu ética ¿Quieres más? Pues, dímelo chica Yo quemo tu esvástica y aquí nadie me ataca Retraca, eres un retrasa loco No te das cuenta de nada, siempre vas a saco Yo soy un artista Las cosas con orden y acaban peor que mi cuarto Un puto desorden, si tu regalo el amigo invisible y quedo paladar Porque las cosas que se esconden acaban siendo la más llevada Se espero el segundo del minuto de la hora Y aún así sigo perdido Soy la parte de este cuento que más te ha dolido Y aún así saluda